¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arrodígate! ¡La sangre de Azhar está en tus manos! ¡Ríndete! ¡La sangre de Azhar está en tus manos! ¡Ya va! ¡Sciapa! ¡Libérate, amigos! ¡Tú puedes! ¡Sciapa! ¡Merece sufrir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se despedazaron! ¡Pare! ¡Padre de todos! ¡Repanjo! ¿Tú me juzgarás? ¿Tú? Que por tu cobardía, reinos enteros quedaron en ruinas. Hermano, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza, déjalos ir. Acaba con eso. Sí, hermano. ¡Mamana! Sí, hermano. ¡Mamana! 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 Gracias por ver el video.